Y nos viene por la estrella, por la que un día antes de la natividad, las dos son piedras. Militancia sandinista de Jugalpa participó de una alegre diana para festejar los 44 años del triunfo de la revolución. Aquí Nicaragua libre, aquí Chontales libre. Estamos celebrando siempre este 44 y 19 con esta hermosa diana que recorreremos las calles de Jugalpa. Y así estamos en todos los municipios. El día de hoy es un día realmente de mucha felicidad y orgullo. Y aquí estamos, la población jugalpina, demostrando que seguimos acompañando al comandante Daniel y la compañera Rosario junto al pueblo esta celebración. Estamos celebrando porque verdaderamente es un día de mucha alegría. Hoy se cumplen 44 años de que el último somocista dejó nuestro país. La unidad de la familia sandinista se ve presente en estos nuevos tiempos de paz, progreso y bienestar, festejando este 19 de julio. Hoy nosotros, los militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, nos encontramos acá reafirmando nuestro compromiso de conseguir, de continuar aportando, consolidando cada uno de los logros de nuestra revolución. 44 años de lucha, de victoria, de celebrar por todos nuestros héroes y mártires, pero que hoy también estamos viendo todos los resultados de nuestra revolución en cada uno de nuestros programas y nuestros proyectos que desarrollamos de manera continua. Y aquí estamos en esta segunda etapa de la revolución, festejando, celebrando también la restitución de derechos que ha traído al pueblo nicaragüense el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Los participantes reiteraron su respaldo total al único gobierno que ha venido a restituir los derechos de las familias nicaragüenses con la ejecución de programas y proyectos socioproductivos que les ha permitido mejorar su calidad de vida. Multinoticias, Judelis López.